Dale cuarentona, con tu corta que roncona Suena la campana, que ya hubiese toda lona juguetona Como en la capa de arrincona, que ya tiene veinte Pero se parece, suena malandrona, con esa corta que en tu lona Traiga buena linda, hubiese, baila con la mona guapetona Y si tu gato te trajona, quítate el guillete, dile que tú te cojona Quítate el guillete, dile que tú te cojona Quítate el guillete, dile que tú te cojona Quítate el guillete, dile que tú te cojona